Si usted quiere vivir mejor, tiene que hablar con Adriana Navarro, que hoy nos trae información sobre un programa para personas de pocos recursos, que tú sabes que le ofrece. ¿Qué? Ah, dígame usted, usted lo sabe. Bueno, dejar el vicio del cigarro, pero sí totalmente, Adriana. Totalmente, y es que noviembre es el mes oficial para dejar de fumar, así que si usted es fumador, ya lo sabe, póngase manos a la obra. Y aquí, como dicen ellos, les traemos una solución al alcance de todos. El cigarro es la droga más difícil de dejar, ya que son 4.000 componentes tóxicos que la persona se fuma a cada día que fuma un cigarro. Por segundo año consecutivo, el Jackson Memorial Hospital, en colaboración con la Universidad de Miami, celebró la entrega de certificados de su programa en español para dejar de fumar. Hoy estamos celebrando la graduación de varios pacientes de la clínica Peñalver y de diferentes áreas del Hospital Jackson, igualmente de la Universidad de Miami. Con este programa varios pacientes han dejado de fumar aproximadamente ya más de un año y hasta dos años. Allí se encontraban numerosas personas que orgullosamente recogieron su merecido reconocimiento por haber vencido el hábito al tabaco, como por ejemplo el señor Alonso, de 92 años, 72, fumando y por fin lo ha dejado. Hace dos meses que dejé de fumar. Es que su mujer también era fumadora y los dos se pusieron de acuerdo para dejar de fumar al mismo tiempo. ¿No es así? Cuéntame. Sí, claro, porque yo estoy enferma y entonces tenía necesidad de dejar de fumar y no podía. En el caso de este otro señor, su mujer se lleva enteramente el mérito, ya que su incentivo no daba opción a negativas. Deja de fumar y tiene cama. Si fuma, no hay cama. Para otros, el amor a la música pesó más que su adicción. Mi mismo instrumento, como instrumentista, tenía la afectación de la falta de aire y una serie de cosas. Entonces, ese conjunto de cosas y de conciencia que ya uno va tomando, pues me impulsó a llevar adelante con el programa. Además de ganar esta lucha contra el cigarro, todos los asistentes coincidieron en afirmar la efectividad y excelentes resultados de este programa, que además es completamente gratuito, incluyendo los medicamentos. Que es muy bueno, tiene mucha asistencia psicológica porque le ayuda muchísimo y nada, todo muy bien. Nosotros tenemos grupos a nivel de apoyo, a nivel de terapias agrupales, donde se le da material educativo, donde se evalúa el paciente, cuáles son las razones que lo llevan a fumar y cuáles son las barreras que tiene para dejar de fumar. Todo sea para terminar con un hábito que día tras día sigue dando graves problemas de salud y robándose vidas. Estamos tratando de prevenir en futuras enfermedades como en problemas del corazón, problemas de fisema. Entonces, lo que estamos tratando es prevenir esta situación, a que el paciente llegue a una sala de emergencia en una situación más crítica, y donde sea demasiado tarde e irreversible el proceso de ayudarlo. Bajo esta perspectiva, queda claro que no hay razones para esperar. 35 años fumando y vas a empezar el programa, porque tengo que dejar de fumar. Si al igual que ella, usted también quiere formar parte de este programa gratuito, lo único que tiene que hacer es llamar por teléfono al número que le estamos mostrando en pantalla y preguntar por Leonel Ayala. Recuerden que más vale tarde que nunca. Y ahora más noticias. ¡Suscríbete al canal!